No, yo creo que esta final es diferente a las que he jugado, más que nada porque es también algo más muy diferente porque somos un equipo recién extendido, ¿no? Que nadie se esperaba que llegásemos y bueno, todos estamos con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue y a ver si podemos conseguirlo. Que todas las finales especiales y bueno, después de este año con la temporada que hemos hecho, lograr la final, llegar hasta la final ha costado mucho. Después hay muchos jugadores nuevos, casi la mayoría de la plantilla y eso es que ahora no es muy difícil, ¿no? Y entre todos lo hemos logrado, ¿no? Y hay que rematarlo ganando la final. Sí, yo creo que también, yo creo que encima vamos a llegar bien en buen momento, creo que el equipo cada vez hemos ido de menos a más. Y bueno, ya dimos la sorpresa al Barcelona en Liga y bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer a la final, no? Sabemos que es difícil, pero bueno, la gente está ilusionada, la gente del equipo, mucha gente joven que no se esperaba llegar donde estábamos. Y bueno, luego también la afición pues también ya la hemos estado durante la Liga, ¿no? Que está con el equipo, que está ilusionada y yo creo que vamos a hacer un buen papel. En ese sentido ganamos seguro, yo creo. El ambiente siempre que hay aquí, desde el primer minuto hasta el último, siempre es espectacular. Aquí fuera del campo siempre estamos. No me quiero imaginar ya la final. El tema es que todo el mundo por la calle te dice, ah, que el Barça ya tiene muchos títulos, tal. Creo que son clubes que no se cansan de ganar y que afrontan cada temporada con el mismo entusiasmo y la misma ilusión. Entonces, sabemos que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, también creo que no llegan en tan buen momento como llegaron en las otras finales que nosotros hemos tenido contra ellos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, entre la ilusión que tenemos nosotros, que nos tiene que dar un plus e intentar llegar con la máxima confianza, que para eso estamos jugando los partidos de Liga a máximo nivel, pues a ver si somos capaces de ganarle esto. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Está claro que, bueno, ya nosotros ya hemos jugado contra el Barça y sabemos la dificultad que tiene, ¿no? Tiene los mejores jugadores del mundo y bueno, creo que también el haber jugado una final creo que te ayuda, ¿no? A afrontarla. Entonces, ellos yo creo que tienen un poco de ventaja en eso, ¿no? En que ellos ya han jugado más finales, saben la tensión que tienes en esos momentos y bueno, la gente que no ha jugado nunca una final no sabe lo que es, ¿no? Y bueno, ellos lo saben, pero bueno, creo que a un partido pueden pasar muchas cosas y la verdad que, bueno, ellos son favoritos, pero vamos, nosotros no vamos pensando que vamos a perder ni mucho menos y está claro que vamos a tener nuestras opciones. Siempre, tanto hemos dicho, ¿no? Que jugamos aquí o donde sea, siempre hay gente, ¿no? Y eso es que no te da un plus de motivación y aquí animan, pase lo que pase, como esté el resultado, siempre está animándonos y yo creo que eso es importante, tío. Sí, además, lo mismo que he dicho antes en el sentido de que en el campo los jugadores del Barça cada año tienen el mismo entusiasmo yo creo que a nivel de afición sí que se va a notar que hay más ilusión aquí que allí, yo creo. Entonces, aunque estemos, eso, medio campo del Deportivo Valdez y medio campo del Barcelona, creo que se va a notar quienes ganan en la grada y ahí no tengo duda de que ahí somos favoritos, entonces eso nos tiene que impulsar para conseguirlo en el campo. Sí, como han dicho, ¿no? Creo que nuestra afición va a ser mucho mejor que la de ellos, ¿no? Y ha demostrado en campos como el Bernabéu, está en una esquina y se oía más que casi toda la afición del Bernabéu, así que, bueno, aquí la gente está ilusionadísima, sabe la dificultad que tenemos, sabe que necesitamos su apoyo y más que nunca van a estar apoyándonos hasta el final, en las calles, en el campo, en todos lados, sea cual sea el resultado. Es muy diferente porque ya la gente entra con otra mentalidad, sabemos que es un partido que puede ser historia, que tenemos que darlo todo desde minuto uno hasta que el árbitro finalice. Y yo creo que es otro ambientazo, tener enfrente también a los mejores jugadores te da también una motivación más, ¿no? Te estás jugando a lo definitivo. En un partido de liga al final, sobre todo el de Camp Nou, que era a principio de temporada, no era definitivo, entonces sí que nos tenemos que enfocar un poco en la forma en la que jugamos y nos tiene que dar eso, fuerzas, porque hay opciones, pero obviamente una final es diferente y tenemos que enfocarla de otra manera porque es algo definitivo. Sí, en las finales siempre pasan cosas raras, que si una expulsión o porque vas al límite y puede haber expulsiones, jaleos, tanganas, cosa que en un partido de liga, en la jornada 3, es muy difícil que pase. Pero bueno, ahí estás todos con tanta tensión, con tanta… Entonces, bueno, yo creo que podemos dar la sorpresa, porque puede haber expulsados, puede haber, es un partido mucho, muy, muy diferente a uno de liga normal. Yo creo que tampoco nos consideramos personas para dar consejos, pero en el sentido de la experiencia… Yo creo que cada uno tiene que hacer como es, ¿no? Creo que hay gente más tranquila, gente que no es tan tranquila, yo creo que intentar estar lo más tranquilo y lo más concentrado posible, yo creo… También es verdad que en este momento a lo mejor te da un poquito de cosquilleo en la barriga, y eso quiera o no, eso les gusta a los futbolistas. Yo, por dar un consejo, igual es que estas cosas no se viven muchas veces. Entonces, aprovecharlo al máximo, disfrutarlo y eso seguro que luego hace que juguemos mejor en el campo. Claro que sí.